Raza desvelada hoy, Psycho Duel y El Gran Sultán. ¡Suscríbete al canal! Estamos buscando no nada más masificar el rock regiomontano, sino seguir empoderando a las mujeres. Como saben, desde antes, desde 1991 que empezó Desvelados, ha venido Kenny Los Eléctricos. Vino Rita Guerrero que en paz descanse con Santa Sabina, obviamente La Lupita. Vino Mayumi con Pink Punk, que estuvo con nosotros en Desvelados. Y por supuesto, Metáforas, La Siniestra, La Verbena Popular, Melisa Hernández. Es muchas agrupaciones lideradas por mujeres vocalistas y músicas que han estado tocando en el programa. La verdad es que siempre lo hemos hecho con mucho cariño. Y Sirenas Fest es un evento que se hace de mujeres por mujeres y para mujeres, donde Lizy Villarreal, mi productora, Irene de Inherente Rock y por supuesto Madame Cuba, nos ayudan al 100% con la organización de este evento y vamos a seguirlo haciendo. Generalmente va a ser un viernes cada seis meses, cuatro bandas. Y el día de ayer tocó Claudia Santos, tocó Alex Vargas, que toca muy bien, tocó Rec Mabel y tocaron las Mambas MX. No se lo vayan a perder, ese programa sale el sábado 24 de agosto. No se lo vayan a perder ese programa, va a estar bastante bueno. Pero bueno, hoy tenemos un programa sensacional porque viene Antonio Hernández González y Carlos Hernández González, viene Tony Cano del Gran Silencio, vienen a platicar sobre decadencia y los 32 años del Gran Silencio, pero también va a estar tocando con nosotros Psycho Duel. Y para abrir el programa, aquí está, el Gran Sultán. Vámonos, soy su compa La Pantera, no te duermas, sigue viendo Desvelados. Vámonos. Vámonos. Estamos en Desvelados, nosotros somos el Gran Sultán Y esto se llama Amigo ¡Levanta la copa mi hermano del alma! Vamos a brindar por lo que fue y lo que no pudo ser De viejas memorias y viejas amantes Vamos a ahogar lo que duele y lo que dejó de doler Revive y vive conmigo Las memorias que quedan guardadas en el corazón Amigo, vive conmigo Las memorias que quedan guardadas en el corazón ¡Levanta la copa mi hermano del alma! ¡Vamos a ahogar lo que duele y lo que dejó de doler! ¡Revive y vive conmigo! Las memorias que quedan guardadas en el corazón Amigo, vive conmigo Las memorias que quedan guardadas en el corazón Amigo, vive conmigo Revive, vive conmigo Las memorias que quedan guardadas en el corazón Amigo, vive conmigo Las memorias que quedan guardadas en el corazón Revive y vive conmigo Las memorias que quedan guardadas en el corazón Gracias My name is Chuck Treese Don't fall asleep, you're watching Desfalados ¡Bum! ¡Bum! Hola Agustín, ¿qué vas a llevar? Dos joyas de limón, una de naranja Dos de durazno, tres de uva No, ya me revolví A ver, creo que son tres de piña Dos de ponche y dos de raíz Ya me volví a hacer bolas Ay, pero es que con tantos sabores Todos tan sabrosos Mejor tan lindo de cada sabor, ¿sí? Sabor, joy, 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 joy Quiero agradecer a toda la raza que se dio vuelta al Sirenas Fest Muchísimas gracias en el Foro Teams Y también a toda la raza que nos ayudó con Navidad en verano todos los juguetes Muchas gracias por apoyar Señores, señores Leman está en la casa, el Psycho Duo ¿Cómo estás, Psycho? Bien, todo bien, todo bien A ver, como dato Él es Leman que tenía el Psycho Duo con su carnal ¿Cómo se llama tu hermano? Abios, un saludo para Abios hasta Toronto, Canadá Anda allá echándole chingazos ¿Se fue a jalar para allá o qué? Sí, se fue a jalar allá Y allá también se está presentando como Psycho Dual O sea, Psycho Dual eran ustedes dos Así es Y luego cuando se separan Tú te presentas como Leman de Psycho Dual ¿Y tu carnal? Como Abios de Psycho Dual Excelente, un abrazo hasta Toronto, Canadá Sí Compadre, ¿y cuándo nace Psycho Dual? Bueno, todo empezó en el 2019 En una competencia de talentos Que íbamos ahí en Torreón, Coahuila Entonces, mi hermano Abios y yo queríamos participar Él tenía sus canciones por aparte Yo tenía mis canciones por aparte Creamos una canción que se llama Psycho 7-Eleven La pueden encontrar en todas las plataformas digitales Y de ahí creamos la idea de inscribirnos juntos al concurso de talento Entonces, ya después de eso Pudimos ponerle el nombre El primer nombre estaba un poquito feo Era Psycho Duo Entonces Como Safri Duo, pero no No pegaba tanto, entonces ya creamos que era mejor Psycho Dual Y pues le dimos simplemente porque somos un par de locos Que andan rapeando por todos los lados de la República Y cuando te nace el amor al rap Porque no he entrevistado a una sola persona que me diga No, es que desde niño oía rap O sea, oía lo que oía a mi papá Oía disco, oía ranchero, oía tal Y luego vino un primo Me pasó un cassette y de ahí le agarré la onda Fíjate que yo tengo la bendición de que mi papá era rapero Ándale Entonces, pues crecí muy muy cerca de la cultura del hip hop Entonces, no solo eso Mi hermano menor era b-boy Mi hermano mayor es rapero Yo también soy rapero Entonces, siempre estuve cerca como de la movida Y otra casualidad bien grande es que El papá de mi amigo Abius también es rapero Entonces Como que hicimos ahí el match de inmediato Y estuvo con madre, pero No batallé, recuerdo hasta la primera canción que escuché Fue Drop It Like It's Hot De Snoop Dogg Entonces ya fue y dije No, hombre Drop It Like It's Hot Ahí fue cuando me enamoré Y empecé a ver todos los valores que tenía esta cultura del hip hop Todos los ídolos que pude llegar a conocer hasta la fecha, hermano ¿Quiénes eran los primeros? ¿A quiénes imitabas? O sea, cuando estabas huerco decías Yo quiero ser como Yo quería ser como, la neta Los caballeros del plan G Corro con la gran bendición De que ellos ahorita también son mis Mis productores, mis carnales Sí, cierto Simple y doctora Lecran Un abrazote grandote Se les quiere Un abrazo De hecho, sale en el video de Decadencia Del Gran Silencio Una bandototota, ¿verdad? Sí, la verdad es que pues Yo soy de Gómez Palacio Y ellos también Entonces era la música La que tenía acceso Que me gustaba mucho Mi hermano me enseñó esa música Crecí con ellos Y después ellos me brindaron la oportunidad De poder seguir continuando con este rollo Como que ellos fueron los primeros allá En aquella zona Sí, la verdad es que sí Son los referentes Y hicieron historia con esto del hip hop Y la neta Ya tienen mucho, mucho respeto Igual que en todos lados del país También aquí yo veo que los respetan demasiado Es Durango, Gómez Palacio y Torreón Es como que la comarca Así es Es Lerdo, Gómez Palacio y Torreón Es la comarca lagunera Es correcto Pues un abrazote muy grande A todos los caballeros de Clan Un abrazo al doctor Lecran y compañía Pues compare muy buenas influencias O sea, empezaste creciendo de arriba ¿Y cuál fue tu primera rola? La primera que escribiste ¿Qué decían las barras? La lírica que tiraste Pues que mi primera rola Yo la escribí a los 12 años, hermano Y sí me acuerdo, la neta Hasta ahorita me da pena Porque de hecho Yo tuve que esperar una transición Para que me cambiara la voz Tenía la voz muy infantil Cuando tenía 12, 13, 14 años Como Jordi ¿Y a poco el que no fue A las Olimpiadas de Francia? Más Dur, dur, de tres, bebé No, no te caes Era un raperillo De tres o cuatro años Un niño, era un bebé Y su canción se llamaba Qué difícil es ser bebé Pero rapeaba en francés Y entonces se le vi la voz así Dur, dur, de tres Obviamente estaba súper Ultra mega Arreglada Estaba protuleada Y arreglada No, sí, te digo Recuerdo la canción Se llama Todo esto no es en vano Tengo un primo que canta Era para una niña Ya sabes Épocas de enamoramiento Y pues la neta Es que aproveché Que mi hermano Tenía todos los materiales Para grabar Me metí ahí A su estudio casero Y nos pusimos a hacer Esa rolita A los 12 años Ya enamorado Oye Pues así empezaron todos Empezaron escribiéndole Roles de rap A las novias Y ya ves Pues ahí está MC Davo Ahí está MC AS Y todos ellos Y grandes referentes también Muy bien Y entonces esa rola ¿Qué le hiciste? Si no te gustaba ¿Cómo se oía tu voz? No la he podido borrar De por ahí Tarde o temprano Va a salir a la luz Pero bueno Era lo que había ¿Y te acuerdas De qué decía la letra? No la neta Bueno Algo así como Bien básico Hay una princesa Que da vueltas en mi cabeza Y cosas así Sabes Como que me iba mucho A lo lógico A lo literal O vaya Digo yo A los 12 años Yo hubiera escrito Los Picapiedra De no sé De Candy Candy a los 12 años Pues sí Candy estaba bien bueno ¿Se acuerdan? Espera Hay otra historia Bien curiosa también En la secundaria También yo tenía 14 años Tenía un grupo de rap En la secundaria Que se llamaba DMH Dando más hip hop Hicimos una canción Para un maestro De electrónica Que había fallecido Él nos daba clases Y iba siempre En silla de ruedas Entonces pasó el tiempo Falleció Le hicimos una canción Y ahí me ves ahí A todo gordillo Chaparrillo Cantando frente a 300 personas Hasta la bandera Nos pusieron a cantarle La canción al profesor Cuando falleció Pero que chingón De veras Que buen homenaje Que buen homenaje Entonces Tus primeras letras Eran de lo que vivías De lo que pasabas Siempre ha sido así Siempre ha sido así Tratamos de escribir Siempre lo que nos representa Lo que Lo que pensamos Lo que sentimos Lo que creemos Obviamente también Contamos historias De gente que tenemos cerca Porque pues Por ejemplo Yo crecí en un barrio Pero pues gracias a Dios Mis papás siempre me dieron todo ¿Sabes? Entonces muchas de esas historias Yo las viví con mis amigos Yo estaba con mis amigos Mientras pasaban Entonces pues de ahí Nos basamos Para tener toda la inspiración Y poder hacer toda esta música Y lo que tienes en línea ¿Lo tienes subido como tú Como Lemo O lo tienes como Psycho Dual? No, todo está arriba Como Psycho Dual Así como viene aquí En la playera Ahorita estamos ahí Trabajando con Hellocos Records Que es el estudio De los caballeros Del Plan G Y en todas las plataformas Pueden buscar Psycho Dual Y ahí vamos a estar nosotros Tirando nuestros raps Va, para que lo busquen Psycho Dual Chequen lo que tiene Ya está en Spotify Está en YouTube Está en Instagram Está en Face ¿No te encontré en Twitter, güey? No tengo Twitter ¿Se cancela la entrevista? Es que ¿sabes qué? Como dice Nicolás Maruro Elon Musk está muy enojado Porque no tiene Twitter Mi compadre No, no Lo que pasa es que no tengo Twitter Porque la primera vez Que quise Explorar el mundo No lo entendí tan bien Y aparte La verdad es que no sentí Que fuera tan saludable Mentalmente ¿Sabes? O sea, pero con el OnlyFans No batallas Caballero Ese es menos saludable, güey No, es que ese no hay Tanta violencia No, no es cierto Estoy casado Muy bien Busquen a la Rola Ahorita regreso Para entrevistar a Lema Seguiremos platicando De sus proyectos Y lo que viene Pero tenemos más música ¿Ya conocías Aquí al Gran? Sí, ya los conocí El Gran Sultán Son cabrones, güey O sea, aparte De que son músicos De diferentes grupos Tocan increíble Sí, ahorita Los estuve escuchando Y otro level, la neta Señores, señores Aquí está lo nuevo Del Gran Sultán En Desvelados ¿Qué rayos te compite John Lucas? Si no te duermas Estás viendo Des-V-L-A-D-O El mariachi loco Quiere comer El mariachi loco Quiere comer De chicharro No la pone lisa Si yo les llamo La tienen lista Chiqui tiúma La bim bomba Pisa, deprisa Ra, ra, ra Quiero una pista Pero deprisa Quiero una pista Pero deprisa Pero deprisa Quiero una pista ¡PRISA! ¡PRISA! ¿Qué tal? Nosotros somos El Gran Sultán Esta rola la grabamos Con Veno de Genitalica Esto se llama Como un perro Amor Amor Ya no me llames Amor Yo volví a No romperlo No romperlo Ay amor Ya no sé qué decirte Para que regreses No puedo olvidar Te busco y te busco En el fondo de un vaso Y no te puedo encontrar Porque yo Polita Soy un perro Por más que marquen Mi territorio Me tienes encerrado En este marito Que no sé qué Dio mal ladrar Para que me hagas caso Y negado Perdida Porque yo Polita No como un perro Porque yo Polita No como un perro No como un perro No como un perro Polita No como un perro Por más que marquen Si te busco No como un perro Si te busco Gracias. 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 Hola, yo soy Chetes y no te duermas sigue viendo Desvelados. Joyas por Irresistible. Hola, soy Gabriel, soy bajista, segunda voz, Gran Sultan. cristian guitarra y voz gran sultán el cince en las percusiones del gran sultán josué islas soy el teclaista del gran sultán voy a empezar con Josué ya que traes el micro 2019 empieza la banda pero tú fuiste el último en entrar no sé yo apenas tengo en qué te lo tocabas antes o por qué no querías entrar con ellos no yo no sabía yo conozco a a Cris más o menos como desde el 2013 2014 yo me lo topaba en el café estaba en el café en el audio este y pues yo tocaba ahí con otros proyectos covers tributos y ahí me lo topaba y ahí llegamos a trabajar juntos y así pasó el tiempo no o sea fue hasta que será el año pasado más o menos como a octubre por ahí que me hice oye qué onda vienes me pasó las rolas las escuché le dije está con madre el proyecto este y fue allá más o menos como hasta enero que ya me integró ya bien 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 porque te convenció el proyecto porque estaban buenas las rolas me gustó todo el concepto o sea no nada más son las canciones sino todo el concepto alrededor de este personaje verdad que es el gran sultán me gustó todo el arte o sea me mostró el arte del del álbum me encantó todo 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 el collage todo el muy inspirado también en el arte mexicano este y me gustó me gustó todo muy bien quien empezó la banda cristian empezaste tú yo y por qué mira empezó porque tengo una relación muy cercana con los peces pretus y alexis grillo y y gil de inspector los metales de inspector traíamos la idea de hacer algo así va entonces nunca se hizo y de repente a la hora de la pandemia le hablo a un amigo y le digo oye qué onda porque tenía un bar y luego qué onda me dice no es cierto que en 15 días regresamos güey a nosotros nos vinieron a entrenar dos años él trabajaba en el sector salud y me dijo nos vinieron a entrenar dos años güey dos años va a estar cerrado neta o sea ya sabían ellos ya sabían nomás nosotros no y decían 15 días 15 días 15 días y nada va entonces me puse a darle con con alexis manjarres el saxofonista de inspector y este al final no se quedó con nosotros pero pero aportó casi todos los metales del primer disco son con ellos con grillo ruso y alexis cuando sale ese primer disco 20 20 20 22 20 22 20 22 cómo se llamó ese disco el gran sultán así también así tal cual al primer nombre sí entonces abriste con ellos el disco y luego cómo en cómo entraron los demás jerry grabó tres canciones ayer y también lo conozco desde liguana y la verdad siempre lo vi bien derechito como baterista siempre va es eso hay que buscarlo porque luego empiezas en un tempo y terminas en otro y este te refieres a sus actitudes musicales así como es importante que te pongan lonche para dejarle así que sea derechito el baterista bueno y entonces este después bueno durante la grabación entendí que por más que yo fuera el compositor siempre empaparte del conocimiento y la experiencia de los demás te lleva muchísimo más lejos de lo que tú pensabas no y por decir para para un tema que es que es un reggae del disco invité a moncho mucho trujillo va de n bandas y este saludos mucho y me dice métele percu y yo la verdad soy bien metalero y bien rockero y dije no güey métele percu es más aquí está cince a ver venga si fue cince y en una sentada grabamos como siete rolas ahí ya se quedó cince luego este total ya cuando empieza ya que se empieza a abrir otra vez para tocar le echo un grito a gabo para el bajo y me dice no hay güey bueno pues ahí te ve el disco de todo el mundo me manda un mensaje como a los cinco minutos me dice güey estoy llorando güey le digo por qué güey me dice porque mi papá era luchador güey no no es cierto entonces en un vídeo que tenemos que se llama de la rola que se llama te encontraré gabo sale con la máscara original de su papá y la máscara que le hizo el señor que nos hace las máscaras entonces este de ahí la historia no y la verdad el el hecho de compartir con ellos como dice gabo no es compartir con ellos escenario con los que estamos ahorita es es como cuando te ibas a agarrar a golpes de morro no que te traías a los que más tiraban chingazos bueno así ellos así o sea traigo paro siempre o sea no me preocupo por ninguno de ellos en el buen sentido de la palabra de decir o sea vamos a darle y yo sé que cada quien va a jugar su posición somos los de la cáscara del parque que sabes que si llegas con tu bandita le te van a meter una goliza así excelente aparte bueno para la raza que no sabe gabo fue bajista con rabietta y con newton hace mil no son 93 no más güey 31 años 31 años 31 años entonces te rodeaste de los mejores de los mejores y cuántos discos tiene ya el gran sultán ahorita uno completo de 14 rolas y traemos tres sencillos que están a punto de salir ahorita me platicas de lo que viene y lo que sigue para el gran sultán pero por favor dame tus redes sociales es este el gran sultán facebook el gran sultán instagram y de instagram tenemos una nueva que se llama el gran sultán mx porque esa la tenía bloqueada porque 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 el puse en el facebook lo que todos pensamos de los que le van a la américa y perdí las redes y por fin la pude recuperar y esa trae un poquito más saludos a los de la américa saludos a los que le van a la américa por decir la verdad por decir la verdad y o sea sí hombre entonces me dijo facebook ya fue la última y hace dos años que no teníamos estas reglas pusiste esto y esto y dije híjole bueno bueno entonces estás como el gran sultán el gran sultán mx y tiktok youtube spotify todo todo está como el gran sultán el gran sultán sí excelente que bueno que estaba libre en todas de hecho de hecho es un desmadre con los nombres de que se me hizo bien bien raro incluso hace como un año gracias a dios ya por fin obtuve el el nombre el registro el nombre ya es mío este se me hizo bien raro que no estuviera usado el gran sultán hoy y le mandaste la carta facebook le dijiste el gran sultán no más soy yo tumba todas las demás páginas no no es que te lo comento porque le estamos haciendo publicidad a mi compadre braulio de los originales de braulio martínez que son tacos bien ricos y hay un chorro de braulios y te metes a facebook y hay braulio martínez todo un braulio martínez tacos don braulio tacos braulio tacos braulio de don braulio de un braulio de esas cuatro fue exacto como los cadetes de linares que hay como 15 cadetes de linares entonces cómo le haces para tumbar esas páginas y apenas te iba a preguntar pero pero ya vi que tú tenías libre creo que no hay otras la verdad y si ahorita que me dices que bueno para lo mejor manda el registro no yo hubiera pensado que por alguna película de los 70s 80s de calimán o algo así alguien iba a poner el gran sultán a algo y no wey no pues qué suerte aplique la del google el gran sultán y nada de hecho hay una novela que nos echa mosca en el youtube porque le pones el gran sultán y te sale una novela árabe entonces hay que ponerle el gran sultán pero todos tienen raíces árabes no hay problema con eso todos tenemos raíces árabes hermanas arván ojalil por eso sí todo un folclor musical un collage aquí musical vamos a seguir platicando con el gran sultán oigan ya habían tenido el honor de escuchar a psycho dual la verdad no y ahorita que menciona pues toda la raíz que trae y todas las influencias que trae que chido saludo a toda la gente de durango que también este ha sido una referente del hip hop y pues a darle no a echarle ganas y apoyarnos obviamente en todo este ambiente musical va siempre como debe ser presentamos la música de lemus aquí está psycho dual en desvelados vamos la gente no te duermas seguí viendo desvelados dale disfruta y dale la bienvenida a nuestra nueva pizza de chicharrón de la ramos el delicioso sabor de la masa que tú ya conoces acompañada de crujientes trozos de nuestro ingrediente estrella que esperas para probarla disponible en tu sucursal más cercana real real california mil invita el sabor real del norte a tu mesa y yo psycho dual están desvelados así que no te duermas esta canción se llama pecado para todos los pecado para todos los pecadores como yo suéltalo 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 el pecado verdes se multiplican como si fueran pescados un trago al suelo para todo aquel soldado que cayó en nombre del amor que le soltó la mano y es que hay tantas maneras de joder su propaganda buscan su propia yandan joden su propia banda tengo en mi mente una tropa que demanda guerras de gama alta bars cuidándome la espalda y es que hay tantas Maneras de joder su propaganda Buscan su propaganda, joden su propia banda Tengo en mi mente una tropa que demanda Guerras de gama alta, yo, yo, yo Marco la pauta, todavía quedan carencias La situación me invade, pero es más mi fortaleza Aferrado a que me paguen por lo que hay en mi cabeza Pero el arte no respeta ni la edad ni la experiencia Soy un perro ambicioso, pecador por excelencia Chica, te daré todo, solo tenme más paciencia No me falta demasiado, solo quiero algo en la mesa Todo verde y azulado, eso es turquesa Todos buscan riqueza, las cosas son así Y mis barras son la vara que no pueden conseguir Los tuyos suenan vara y unas se hablarán de mí Doble cara se enmascaran y me enmascaran aquí Cometí pecado y luego otro pecado Me comí la escena y no quedé saciado Amo la victoria, siempre está a mi lado Un pipazo más y me quedo rolado Bien rolado con un altar caos en mi propia mente Y lo que he logrado nunca es suficiente de lo que he accionado Siempre lo he pensado y no lo llevo a cabo Tiene mi filete pero está pesado Solo yo sé lo que me ha pasado No me queda de otra, ya me han pisoteado Pero no me importa, sigo aquí parado Religioso y no aficionado No peligroso pero ten cuidado Soy cauteloso, firme cual soldado No es hablar de más pero es que estoy confiado Y te vi revocado Vende mi bocado El vaso morado, bien alucinado Y una baby al lado Todo anestesiado Un Johnny forjado Hablas demasiado ¿Cuál era tu nombre que se me ha olvidado? No creía ni en mí Y ahora solo quiero un business Primero cuando suenan rines Tu banda siempre anda en los rines Y yo fumando todos los vines Tu morra fea pero fitness Yo a la cara feca no me mires Ese culo quiere que lo admire Este toque te hace que te lires Quítame de aquí ese ridalín Prefiero llena la pipa Pa' esos raperos que imitan Y van buscando las visitas Ellos fuman y se vomitan Yo quemando cuches de la rica Estoy forrado y no tengo mica El más buscado está por tu chica wey Oye Y dicen que aquel que peca Es el que más guarda silencio Pero pa' callarme a mí A la Psycho Dual A los Gelocos Records No te va a alcanzar el precio Perro Es Psycho Dual Desde GL G.Palacio Gomitos Como lo quiera nombrar Esto es mi rap Y es lo que necesito Soy de Psycho Dual Yeah BBR Aplausos 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 Hola a toda la raza de Monterrey Soy Leonardo de Lozán y no te duermas Estás en Desvelados Hace poco más de 32 años Nació una agrupación regiomontana Que ha escrito canciones del corazón Para el resto del mundo Esta banda se ha presentado en casi todos los países Que tengo ahí en el globo terráqueo Así apuntados, así, donde se han presentado Y desde que empezó, que los conozco Siguen siendo igual como Desde ese primer día que nos conocimos Como hasta ahora, el gran silencio está en la casa ¡Toni Cano! Muchas gracias por venir, compadre y amigo Tony, gracias, muchas gracias por venir Muchas gracias, dos dieciochoavas partes del grano ¿Cuántos son ahorita? Ya somos como el recodo No, ya somos como Ocho, nueve integrantes ¿Quién? ¿Pepe o quién? Pepe Es el más reciente El más reciente, pero que también De la vieja escuela, baterista Fue baterista de Los Círculos de Nada Percusionista también con La Plastiloca Y con Van los Piches Van los Piches Cumbia Kings Los Cumbia Kings y todo, ¿no? Entonces ahora está Nosferatu anda DJ también Junto con Macoyas Estamos preparando también un disco Nosferatu contra Macoyas A dos o tres caídas Así es Así como el gran sultán Con máscara y todo Ah, de copas Sí, van y vienen Y de repente se empieza a arrimar la raza Y si empiezas a agarrar vuelos Ya, agarra la bacha Agarra esto Y así es como entran muchos La mayoría del gran Es como van entrando Se van arrimando Ahora, decimos que son 32 años Del gran silencio Pero, pues desde antes ya tocaban Y ya hacían ruido Desde antes con otras bandas Y para festejar estos 32 años Hicieron un video de decadencia Con los caballeros de Clan G Acaban de sacar el video Que quedó con madre Que lo grabaron aquí en Monterrey, ¿no? Sí, este Lo grabó Don Macario Que también es parte Del gran silencio Y, este ¿Por qué decadencia? Porque fue la primer canción ¿Tú te acuerdas que? Es del mil noventa y ocho Sí, pero fue la primer canción Que salió a nivel latinoamérica Este Con el primer sencillo De nuestro primer disco con disquera Fue decadencia Por eso quisimos Este Empezar los festejos Del 32 aniversario Con esa canción Y Este Y pues es más que nada Es como son regalos Para nosotros mismos, ¿no? Es este Compartir nuestra música Con Pues con camaradas Que Pues que respetamos Que nos gusta Y esta vez Pues los quisimos hacer Con Con este Efecto Alacrán Con estos carnalitos De Efecto Alacrán Este Que ya Que habíamos tocado Esa canción En el 30 aniversario En la Macroplaza Con ellos Es correcto Y este Les dijimos Bueno, pues ahora Vamos a grabarla Y quedó increíble Este Ahí dejaron todo su flow Y Pues ya quedó el video Y pues para que La raza lo vaya A guachar Al canal de YouTube Delgransilencio.tv Allá pueden ver Esta nueva versión De Decadencia De Decadencia Aparte Déjenme les platico Tú oyes la canción Que oyes la letra Tony Y haz de cuenta Que lo estás oyendo Hoy Sigue habiendo Contaminación Sigue habiendo Corrupción Y la gente Nada más voltea a ver Lo que hay Por fuera Y no No ven lo que hay Adentro de nuestros pechos Porque creen Tener siempre la razón La razón Justa y procesadora Así es No, te digo Para mí es algo No lo pensé así Cuando la escribí Simplemente Era muy Sentida La canción Dicen en las ranchas Una canción que Cuando hicimos la letra Era Estaba Muy fuerte El movimiento zapatista Esa canción La hicimos como En el 94 95 Entonces Imagínate Cómo estaba de fuerte La situación Y pensamos También era una duda Para el estreno Del disco Y si para esas fechas Ya todo está Ya no pasó nada No hombre Cual El ser humano así es Cada 10 años Se van cumpliendo Otra vez Nuevas situaciones En el mundo Mira nuevas generaciones Pareciesen nuevos problemas Pero no Como te digo Que es tan Tan raro el ser humano Que volvemos A las mismas Pues decadencias Del ser humano Y volvemos A ser tercos Y necios Unos quieren tener La razón Otros no Las broncas De los políticos La cuestión De la migratoria Siempre Mientras haya poderosos Un grupo hegemónico De poder Creo que cada 10 años Se va a estar repitiendo Estos Estos problemas Y desgraciadamente O agraciadamente No sé cómo decirlo Esta canción Cada 10 años Va a estar resonando En la mente de muchos La única diferencia Es que no había internet Era lo que te iba a decir Porque ahora en internet Todo el mundo Quiere tener la razón Y haz de cuenta Que este problema Se lo llevan a la internet El racismo El efecto También del Clasismo La onda La xenofóbica La onda migratoria Que crece mucho No solamente Ahora No tanto No solamente en México Sino viene gente De toda Sudamérica Entonces vienen Lo que está pasando En Europa también Ahorita en Europa Los catorrosos Están fuertes Y pues bueno Vienen nuevas elecciones En Estados Unidos Y se vuelve a ser cíclico Este cotorreo Las mismas cantaletas De los gringos De los migrantes No pasan La culpa de los mexicanos Y ahora de todo Sudamérica Entonces bueno Te digo no sé si No sé si Si decir bueno Es una canción Que no va cambiando Tanto en su raíz En su contexto Pero me gustaría Que no estuviera de moda De cierta manera No ya sé Pero imagínate Cuando la escuchas La primera vez En esa época 9496 Le pones cara A los actores De la canción Que estás escribiendo Y la oyes ahora Y ya la oyes La ves con otros actores Sí claro Ya ves al güero Así con el pelo No como tú Pero todo el pelo Así de escoba De cebolla De cebolla Sí Entonces han ido Cambiando las cosas Pero bueno Es una rola Que sigue vigente Y son 32 años Del Gran Silencio Se dice fácil Pues son 32 años Donde han tocado En todas partes Menos en Turjequistán Y en Algeria Pero han tocado En todos lados No pero estoy seguro Que tanto en Argelia Como en Turjequistán Hay uno o dos Hay dos tres chuntas Dos tres chuntas No me lo dudes Un mexicano Vendiendo boletos Para algo Y un CD pirata Del Gran Con camisa de rayados O de tigres Oye Y no hablaste de fútbol En la rola No güey No lo hubiéramos acabado Cállate No 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 me toco Musicalmente También Cuando nosotros la hicimos Era súper raro Mezclar el rap Con la cumbia Y bueno Veintitantos años después Creo que está de moda Hay mucha Mucha raza Ahora ya le metieron Hasta con banda Y con Corredido alterado Ahorita traen un desastre Dark metal Balada punk Ay cabrón ¿Qué es eso? Oigan 32 años del Gran ¿Qué sigue para ustedes? ¿Para dónde va la pachanga? ¿Para dónde va la fiesta? O sea ya sacaste de cadencia Pero me imagino Que va a sacar más rolas Sí bueno Este La forma de festejar Va a ser así Cada Dos meses Vamos a estar sacando Una canción Con alguna colaboración De alguien Este Algún amigo Algún conocido Y esa es nuestra forma De festejar 32 años Cada dos meses Este van a Estar saliendo Rolitas En colaboración Con Compas ¿Y rolas nuevas? Estamos trabajando En el nuevo En la segunda parte De la audiofilia Subliminal Dope Hace un año y medio Dos salió La audiofilia Subliminal Flow Hi-Fi Ahora viene el Lo-Fi Este Y después va a venir Otro tercero Que es la audiofilia Subliminal Flow Que es de puro rap Pero estamos trabajando Ya estamos terminando Ya Ya creo que En dos, tres semanas Se termina el Lo-Fi De la audiofilia Y estamos trabajando Dejando a la par También con el Flow Entonces viene ese También mucha música nueva Y no solo es Realmente ahorita Ya estamos en una situación Muy interesante Muy padre Que podemos De repente Y Cano me dice Eh, vas a hacer esta locura Y lo grabamos Y lo sacamos Antes que ni los discos Ya no es Tanto promocionar Los discos A la vieja escuela Sino conforme van Sacriendo temas Porque la raza Tampoco ya no está Escuchando discos completos Uno de aferrado Que todavía sigue Siendo conceptualizando Porque nos gustan Las cosas bien hechas No el sabor del mes O la chava que conociste Ayer y mañana es otra No Y seguimos aferrados Que duren las cosas Que duren las cosas Aferrados Me gusta que la raza Escuche Un disco completo Y que sepa El contexto Y la onda De por qué fue hecho Así Las letras Me gusta subir a la internet Quienes participan Las historias De las canciones Y si ahora Que hay más oportunidad Que todavía Pienso que eso es Una cosa positiva Que puedes grabar Una historia O puedes grabar Un video Hacer un podcast Un tiktok Un tiktok Y explicar La lección Ay basta rolita Y se trata de esto Esto u otro Ahora lo pasó Con lo de decadencia Con los gelocos Cabiertos planje Y efecto alacrán Que nos hicieron este paro Que estuvimos haciendo Esa interacción De promocionar De esta manera Ellos nos ayudan Haciendo historias Y nosotros las nuestras O sea como Deadpool y Wolverine Haz de cuenta Ándale igualito Y eso está bien chido Porque pues ya la gente Pone esa atención Diferente a como antes Nomás leerlo en un papel Pero me sigue dando La añoranza De volver a sacar Los discotes Y leerlos Mientras está zurrando Estar checando La producción Quienes tocaron Quienes no tocaron Oye Y la raza no se acuerda Pero Yo recuerdo Haberlos ido a entrevistar Hace mucho tiempo Era un desmadre Es coger el orden De las rolas Y decían No es que esta Tiene que ir de tres No esta de dos Esta de siete Y con esta cerramos Y ahorita Les vale madre Que va la raza Sacando de una en una En una en una Y te digo Antes también había Los discos de 45 De lado A y lado B Así es Ya juntabas Diez de 45 Se formaba el LP Porque era LP Y el long play Pues ahora es más o menos Parecidón Porque van soltando Rolas Cada mes Y cuando tienen las 10 12 sacan El álbum completo Entonces esa es la intención Ahora de nosotros De empezar a sacar Con el aniversario Cada dos meses Un tema Mientras se cocina Y el audiofila Lo-fi Y el Y el Subminimal flow Entonces ya Creo que se va a poner Bien interesante Con el gran Siempre es la música No tanto a Pues la onda De la mercadotecnia De la mercadotecnia El chiste con el gran ¿Cuándo tendremos ¿Cuándo tendremos gran silencio? ¿Como Alex Lora del Tri Hasta que Dios quiera? ¿Como Mick Jagger? Bueno ya traemos bastón Es el pedo Yo traía bastón Desde hace como 10 años Pero siempre lo dejo En mi casa Si no Pero la idea Es esta Donde Hasta donde tope Hasta donde el cuerpo aguante Esa es la idea Digo nosotros Nunca nos imaginamos Llegar a festejar 32 años Entonces este Seguimos con esa onda De no pensar mucho En el futuro Sino vivir Realmente el presente Que es lo que hemos hecho siempre Siempre hemos estado Sobre ser presente Trabajando mucho Ya lo que vengas Es mucha ganancia Para nosotros Si Siempre me ponen ese ejemplo Porque regularmente Yo he tenido problemas de salud Desde el COVID Para acá Entonces siempre me dicen Ah Pitch Mick Jagger Güey No se agüita Le digo güey Si me pones a mí a tocar Con los Rolling Stones Te toco 10 conciertos pegados Con lo que gana Mick Jagger O si tuvieras una novia Que es Una décima parte de su edad Y le digo No, no mames Si tuviera ahí el kinesiólogo Si tuviera el chef El vato El Todos los médicos alrededor Y me cambiara la sangre Pues yo también aguanto 4 o 5 shows Tráete al pinche Mick Jagger A tocar con nosotros En Naucalpan O en Atizapán A 40 grados Con tierra Se nos muere la chingada El otro día Ahí te van al escatex Mick Jagger Mételo al escatex Mételo al escatex Para que veas Cómo se labora En la polvareda Un abrazote A toda la raza del escatex A mis carnalitos De la tremenda corte Y a todos por allá De veras Yo estoy muy agradecido Por toda la música Que han hecho Para el mundo Representando Nuevo León Pero también Con las bandas Del resto del país Que han hecho Una hermandad Con el gran silencio Una gran hermandad Siempre muy agradecidos Con todas las bandas No solamente De aquí de Monterrey Y toda la avanzada Y la trazada regia Este Con todas las bandas De todo México Que nos han apoyado Y que gracias a Dios Esta es una de los De las cosas chingones Que nos han pasado En estos 32 años Que nuestros grandes héroes Se convirtieron En nuestros amigos Y eso es Lo que más Atesoro yo en la vida Y lo que más disfruto Y puedo ya darme Por servido Esa declaración Va para clip Mario Si no me pasas El clip en vertical De esa declaración No va a haber Quincena Ahí está Es verdad Porque imagínate Nosotros veíamos A ritmo peligroso De Morritos Y ahora tenemos Una canción juntos Una canción que se llama Un minuto de silencio Búsquenla Este Y pues nunca me imaginé Tocar con Sabo Por ejemplo Cuando de Morrito Iba a corretearlo Ahí al hotel Para que me firmara Una playera Y no nada más De la vieja escuela Sino por ejemplo Hicimos una canción También con una banda Aquí en Monterrey Que se llama Los Suki Panthers Una banda de punk rock Para que la busquen Este Se llama Nada que perder Y lo que vaya saliendo Tampoco nunca me imaginé Tener una rola Junto con mis carnales De Doctora, Lacran y Simple Que nos conocemos Desde hace muchos años Y pues Sabes que también Nos gusta mucho el hip hop Y pues ellos son En la vieja escuela Y nunca me imaginé eso Y no sé Muchas bandas Que hemos Este Conocido A lo largo De nuestra carrera Y esperemos Que vengan más Para conocer Porque eso trata La música De estar siempre unidos Es correcto Hay gran silencio Para rato Y esto también Ya es un estreno Bueno, se va Ya presentar el nuevo disco De Andrés Levín Se llama Regreso a Godwana Me dijo De hecho me acaba de hablar Hace ratito Mira, no te echo mentiras Hasta con madre Justo me acaba de hablar Y me dice que lo promocione Pues dale Este, se llama Están en una almohada Pero ya desempleados Todos Ya todos en Distro Kit Pues gracias a Dios Va a haber gran silencio Para rato Búsquenlo en todas Las redes sociales Checa por favor La nueva rola De Decadencia La versión 2.0 Checa la nueva rola De Decadencia Que está increíble Con el doctor Alacrán Y con Simple Así es Gran silencio Afecto Alacrán Decadencia Búsquenla en YouTube Excelente Oye, ¿no traías Una playera de regalo Para mí? Te la iba a vender Pero No, véndemela No pasa nada Oye, con madre El cuadro que le hiciste Tatiana Los cuatro que nos hiciste Para desvelar Los tengo guardados Es la del 32 aniversario Está poca madre Ahí está En medio un chuntarito Al lado de un Pong Y un Root Boy Que es lo que Creo que Simplifica bien El sonido del gran silencio Y aquí está Aquí está Faltaron los del staff Es verdad Sí, las pueden comprar Los del staff Si quieren Búsquenlas en Elgransilencio.tv No, ¿en dónde están? Está ¿Esto sí está en la venta, va? Sí, en el Facebook Del Gran Silencio Ahí lo pueden El Gran Silencio Oficial En Facebook lo pueden encontrar Está con madre Muchas gracias También vendemos Del Gran Sultán Si también quieren Más barras que las que Los venden ellos Y de Psycho Dual No trae uno de Psycho Dual Es precisamente producido Por el doctor Alacrán y Simple Por los caballeros Psycho Dual Aquí está Lema MX En Desvelados Gracias Gran silencio ¿Qué tal mi familia De Monterrey Soy Yuri Y yo solamente Quiero recomendarles Sobre todo a aquellos Como yo Que soy nocturna Que no me puedo dormir Vean Desvelados Desvelense Porque vale la pena Aquí en Desvelados Ándele Ven y conoce Los modelos Teca y Okume Del nuevo sector Alcores de Mirador De Apodaca Con tres y dos recámaras Terraza y balcón Con reja al frente Y pasillo lateral Hasta el patio Desarrollo con acceso controlado Y un parque exclusivo Para ti Agenda ya tu cita Al 8135 500 500 Arellaviviendas Donde tus sueños Se hacen realidad Ey no te duermas Porque estamos en Desvelados Presentando la canción Supremos O.G. Esto va hasta el golpe El rap del desierto Para todo el mundo Es Psycho Duelan Desvelados Lema Escucha esto que tengo que decirte Beat Checa Traigo un almacén en la libreta Un par de empleos forjaos en la maleta Un barrio que no respeta Sin objetivos pero con metas Psicoactivos sin recetas Adictivos a la merca Vivimos por las letras Mi máximo pergamino Una guama en la banqueta Y un Johnny con mis amigos O un brav grino Plantando verde como campesino Todos tienen sus opciones Y es dueño de su destino Con equipo no hay envidia Por eso es que no compiten No habrá Rotman sin un Jordan No habrá Jordan sin un Piper Ponle replay No me voy ni aunque me quiten Pues no viven lo que cantan Y si canto ellos no viven Saco el grinder Me pongo Griezmann El nuevo líder Ví a tu bitch wey Luz increíble Andaba River disponible Pa' mi anda clear No a cada finde Y no se rinde Ni se despide Ni se cohibe Soy el king Para eso de soltarme la bullshit Nunca lo hablaron Ni me dijeron Ni me contaron Yo lo viví Un par de huevos se ocupan Pa' estar aquí En tierra de ceremonia Cualquiera se siente MC OG Supremos OG No te he pedido nada Pa' llegar hasta aquí Aquí Fueron duros los golpes Que recibí Miro el iceberg La cima cerca de mí OG Supremos OG Jugamos puro toque Pero toque de weed En mi barrio Te partimos cualquier beat Pa' que se calle perro Y dejen de hablar Shit Esto es el rap Del desierto otra vez Lo hicimos de nuevo Desde GPD Escucha este pedo Yeah Yeah Estamos desinhibidos Gracias Dios Por todo lo recibido Por las noches Que acabamos aturdidos Por los after Donde ponen mi sonido Por lo mucho Por lo poco Que he vivido Y porque nunca Me ha atrapado Cada que me ha perseguido El pasado Lo he pisado Ya he pesado Conseguirlo He pasado Repasado Y repasando Los domingos Y he contado Con el puño Cerrado A todos mis amigos He estado en eventos He estado en eventos llenos He actuado en bares vacíos El muchacho Metido en líos No te cuento Mis problemas Son únicamente míos También sé ponerme serio Que siempre confío Oye ¿Aceptas el desafío? OG Supremos OG No te he pedido nada Pa' llegar hasta aquí Aquí Fueron duros los golpes Que recibí Miro el iceberg La cima cerca de mí OG Supremos OG Jugamos puro toque Pero toque de weed En mi barrio Te partimos cualquier beat Pa' que se calle perro Y deje de hablar Shit 2-2 ¿Cómo está toda mi gente? Hay ruido ¿Qué rollo? Para Supremos OG Desvelados en el cantón OG Supremos OG No te he pedido nada Pa' llegar hasta aquí Fueron duros los golpes Que recibí Miro el iceberg La cima cerca de mí OG Supremos OG Jugamos puro toque Pero toque de weed En mi barrio Te partimos cualquier beat Pa' que se calle en perro Y deje de hablar Shit ¿Qué rollo? Yo soy W Corona Y no se duda herman Sigan viendo Desvelados Yeah Brrra No se les olvide que tú tienes la oportunidad De abrir el concierto En el Café Iguana De Strawberry Palm Y de la Isla del Desierto Lo vamos a grabar Va a ser un programa especial De Desvelados también Así que sube ya tu video Y nada más pone Quiero participar en Hashtag Caras del Rock Regio Hashtag Caras del Rock Regio Y listo Ahí está Cuando empezaron ustedes Tú estabas en otra banda antes Sí Bueno estuve como en 10 Más o menos Bueno es que Yo me enamoré Una época de mi vida Que me enamoré Ya no tanto de la banda Sino del instrumento Y eso me abrió Un panorama Como músico diferente Para poder estar colaborando Con diferentes grupos ¿Como quiénes? Dilo, dilo, dilo Con confianza Pues Aparte con el Gran Sultán También Ocasionalmente apoyo De repente a Blos Marentes También de repente Me subo ahí Con el Natural Y ando colaborando También con Siriguayos Y con varios grupos De pronto también Hueseros O originales De que se ocupan Unas percusiones Que estén bien chidas Acá, picosas Pues ahí voy Y me apunto Excelente Y con el, perdón Con el, con Cris Pues fue así como Platicaba con Moncho Saludos a Moncho Y efectivamente fuimos La idea era grabar Una rola que reggae Que a mí me gusta mucho El reggae Siempre me da Cuando llegué a Monterrey Me fui mucho por esa línea Y grabamos el reggae Y ya estando ahí Encarrerados pues ¿Qué onda? Pues oye esta rola Es una cumbia Y esto y lo otro Y lo empezamos a meter Y acabé grabando Como seis, siete rolas Y eventualmente Pues ya tocando también Con ellos en vivo Porque la idea era Nada más grabarlas Y pues ya Pero ya a la hora De tocar nos quedamos ¿Eres percusionista Desde los noventas? Sí, más o menos Bueno Cuando llegué a Monterrey Llegué en el dos mil dos Y ya este Ya traía Más o menos Algo de percusión Y aquí fue Cuando realmente Me metí Más de lleno A todo el ambiente musical Y pues también Estoy muy agradecido Con Monterrey por eso Oye compadre No te vayas a pelear Con nadie Y nada O sea Siempre juntos El Gran Sultán Claro Sí, siempre Así debe de ser La música es para unir Y para transmitir Mensajes de paz Y de amor Eso Y teclados ¿Con quién estabas antes? Yo estoy tocando Bueno todavía sigo tocando Con Twilight Retreat Es un proyecto Aquí local Este Hacemos ahí Rock progresivo Tenemos Desde el dos mil doce Por acá Es también relativamente nuevo Antes estuve tocando Con Radiomatix También Que es este Rock punk Rock punk Algo de indie Ahí más o menos Como desde el dos mil Diecisiete Dos mil dieciocho Nos paramos por la pandemia Igual Este Nos acabamos de juntar Otra vez Casi casi a finales Del año pasado Este Y antes Pues igual En el hueso Tocando covers Grabando aquí Con algunos proyectos Y nada más O sea No fijo Sino que aquí Allá Y donde saliera La oportunidad Y les voy a preguntar A todos Porque obviamente Me interesa conocer El background De la selección Regio Montana Del metal en español Bueno yo Pues realmente Soy el que Soy el que menos Experiencia tiene Llevo Bueno Llevo poquitos años Tocando Llevo poquitos años Tocando Pero pues ya Tenía varias bandas He estado Como veinte años Tocando Tengo veintisiete Por eso empezaste A los diez ¿No? A los catorce A los catorce Pero este Bueno He estado en bandas Pitzpalú Estoy ahorita En una banda Que se llama Mente Rota Ahorita estoy haciendo Un proyecto de metal De nuevito Acaba de salir Sacremortem Se llama Y pues bueno Aquí con el Gran Sultan Son como que mis bandas Mi experiencia En las bandas Newton Rabietta Natural Mystic Natural Mystic Actualmente Un saludo Moncho Que está nombrado Aquí como veinte mil veces Me habló Que si lo podía suplir Una vez Y otra vez Y otra vez Y un día ya no pudo ir Yo quiero Interrumpir tantito a Gabo Porque Él y yo nos conocemos También desde hace mucho Porque tocábamos Hace mucho Con El El Hoponopono Y llegamos a tocar Con Viento de Guricuta Donde llegamos a ir A la cumbre de Tajín A tocar Y todo eso Junto el mismo día Que es Mashing Punkings Ándale Y pues ya tenemos rato También de conocernos Y siempre hemos coincidido En buenos proyectos Como debe de ser Este Y de hecho antes Si era un mercenario Así huesero Pero ya no Ya me reformé Nomás toco Con La Natural Este Aquí con Con el Gran Sultan Toco Folclor Con Grupo Taller Paz Descanse El Gran Pepe Charango Papá Mi papá Dos Este Y toco con un grupo De Rumba Flamenca Pero que diferente O sea Del metal Estridente y pesado De Rabieta O de repente Bajarle el reggae O irte el folclor Con mi carnal Toco Farafara Tengo mi tololoche Y todo A la madre Sin pedo El que es perico El que es perico En quien cuelga Como era Jamás Un ramo endereza O algo así Muy bien Se lo lleva la corriente Oye Y que va a pasar Que va a pasar Compares Si de repente Tienen ensayo Del gran sultán Del gran sultán Pero todos El mismo día Y a la misma hora Tienen ensayo De sus diferentes proyectos Fíjate que Lo pusimos el lunes Porque dicen que el lunes Ni las gallinas ponen Entonces el lunes En la noche Forzosamente Ensayo del gran sultán Aparte Volviendo a lo de que Son tus camaradas A los que le hablas Cuando va a haber golpes Pues ya sabes Que todos son buenos Entonces la verdad Ensayamos una vez al mes Llegas con las partituras Y si Pan de volada Más o menos Algo así Algo así Claro Memoria muscular No Cuando hay que preparar algo Obviamente nos damos El tiempo de prepararlo Y todo Jugando Ya sé que sí Oye Antes de que se nos pase El tiempo Te trajimos un regalito A ver compadre Directamente No Te lo tengo que modelar Desnudo Espérame Ahí vengo A ver Que a cabo Tiene cuerpo De nadador olímpico Ah Está con madre Compadre No Te la bañaste Muchísimas gracias Es de la Es de la canción De como un perro Oye Todas mis playeras De las bandas Rockeras Tengo una firmada Por el tri Tengo una de Del gran Celso Piña De mi primo Pato Machete Tengo varias Del gran silencio Una que me hizo Tony Barajitas De la lotería Pues no creas Que mis huercos Me la roban Yo Ah Me quiero poner La del gran Y mis playeras La de la flor de lingo No Me la lleve a la prepa Esta la voy a esconder Para que no se la vayan a llevar Para que sepan Cuando le regalen Playeras En el futuro Es que como Billie Eilish Billie Eilish Puso De moda Los dos XL Si la has visto Que está toda así Se ponen mis playeras Mis huercos Pero bueno Ahí está Esta les va a encantar Porque está perrona Muchas gracias Mis gran sultanes De verdad está perrona Gracias por la invitación Estamos muy contentos De estar aquí Muchas muchas gracias Está muy padre Fíjate Y tiene un perrito Como el de las Del gran silencio También Es un Es un chihuahua Pero trae el Trae el antifaz Y trae la capita Y todo el mugrero Como si fuera un luchador Ajá Un luchador Que de hecho El nombre del gran sultán Es de un luchador Precisamente Te platico así Súper rapidísimo Pero Para el primer video Que Que Hicimos Lo hicimos En la arena Suleiman Y haz de cuenta Que Hay un señor Atrás de cervecería Que le lleva Las canciones El CD Las letras Y él te las registra Ah mira Y te cobra mil bolas Una cosa así Entonces Me lo contactaron Voy Y cuando estoy registrando Llega un señor Y oye Quiero registrar un luchador Dije Ay güey Aquí es donde va Oye a ver Que onda tú Trabajo con un güey De la Suleiman Y un güey De esta Y otro De otra Ah bueno Yo quiero hacer Un video En una arena No pues te voy a llevar A la Suleiman No pues va Fuimos Fui con Moncho Por cierto Muy mentado Moncho Estábamos los dos así Platicando con el luchador Y atrás de nosotros En el entrenamiento Paz Así los güeyes Echándose maromas Está muy plana la espalda Más redonda Te vas a lastimar Y oye güey Como ves que Pero güey Cada 10 segundos Pero cañón Aquí atrás de nosotros Así En un ringcito chiquito Que tienen arriba De la Sule Entonces bueno Pues ya No pues va a ser Tanta lana Y te presto De 3 de la tarde A 11 de la noche Y bla 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 No pues ya nos vamos Hacia el carro Y se me acerca el luchador Y me dice Oye güey No puedo ser yo El gran sultán Ay cabrón Que fregón Lo primero que pensé Te voy a decir Que no va güey Claro que sí güey Pues no manches Claro güey Güey pero súper orgánico One flow Sí pero todo así Y me dices que sabes Que me gustó mucho La canción Me gustó mucho La portada Y le acabo de dar Todo mi traje a mi hijo Tengo 45 años Y le acabo de dar Mi traje a mi hijo Pero yo quiero Seguir luchando No pues órale Total Me habla como A los 10 días Oye güey Se va a hacer Porque ya mandé Cotizar el traje Y me voy a gastar Un billete güey Necesito que me des Un permiso firmado No pues sí Pues para no hacerte El cuento largo Hicimos el video Fue con nosotros El luchador Fue otro luchador amigo Nosotros que se llama El médico brujo Saludos 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 al médico brujo Y este Total se pasa No sé como un año Y me habla el güey Me dice Oye Necesito 3 mil bolas Güey Quiero hacer una lucha Le digo Sí güey Para cuando no Para dentro de dos meses Ah está bien Pues está bien Toda la mitad de ahorita Y en 15 días otro Y sí Total de repente Mamá mandando el cartel Luchó con el huracán Ramírez Y con su hijo Y le eché ahí el saltillo No manches Guau Ahí la tengo la lucha Grabada Qué chingón Y eso lo podemos ver En redes En algún algo Sí Hay fotos nada más Pero pues en estos días Hubo un cachito de la lucha El video Sí Y él tiene El gran sultán luchador En redes también En las redes Va Para que busquen El gran sultán luchador Y busquen El gran sultán en las redes ¿Qué sigue Toquines próximos Para ustedes? Ahorita estamos A punto de sacar Unos sencillos Entonces Estamos también a punto De firmar algo serio Con un sello disquero Entonces nos pidieron Un poquito de De discreción Incluso con los sencillos Compadre Ten cuidado Firmar con una disquera Es como firmar Tu alma al diablo Compadre No queremos decir nada Pero nos vemos Desde Hollywood Próximamente Ya tenemos un mes En las Vegas Buqueado Con Adel ¿Dónde iba a estar Adel? La sacaron Adel Y ustedes van a ser Sí Nos vemos desde La casa de los famas Ah no no Ah Espérate Pasa Pura gente De Adrián Marcelo Raza Oigan Pues mucha suerte Mis gran sultanes Por favor Dile la raza A tus redes sociales Otra vez El gran sultán MX Y el gran sultán En Facebook Y el gran sultán En Instagram TikTok también hay Pero casi no lo movemos Y YouTube también Ahí están todos los videos Tenemos cinco videos Videoclips Y algunos conciertos Y así Excelente Pues muchísimas gracias Muchas suertes Mis sultanes Que gusta saludarte Desde hace tantos años Compadre Muchas gracias Gracias por la invitación Muchísimas gracias Vamos a tener más música Señores y señores Mi raza desvelada Aquí está Psycho Duelen Desvelado Que rollo Yo soy W Corona Y no se duerman Sigan viendo Desvelados Yeah Prrra Sí Este es su estilo Este es su joya Este es su amor Este es su joya Este es su ritmo Este es su joya Si este es su joya Hey yo Mi nombre es Lehmann De Psycho Duel Me pueden buscar como Lehmann Yo bajo MX Y esto es Ya le di Y Who is your Underfit Wow Wow Lehmann Yau Cerveza Touchipino Dale ma Para mi padrino Ahora bitch Fuera del camino Entiervado como un campesino Y la vi Nos vimos Tiene miedo pero quiere conmigo Y le di Nos fuimos Soy Gómez Palatino Hey baby Ven aquí fuera posers Habla a mi pero ni me conoce Y fuma weed cuando llega a las 12 Ya le di pero está dos y tose Y lady Trae corset Ya la vi que si me reconoce Y quiere shh cuando llega la noche Y quiere shh cuando llego en el coche Y hey baby Ven aquí fuera posers Habla a mi pero ni me conoce Y fuma weed cuando llega a las 12 Ya le di pero está dos y tose Y lady Trae corset Ya la vi que si me reconoce Y quiere shh cuando llega la noche Y quiere Como tanto huele en la esquina Ya tose hasta la vecina Mis ganas de la más fina Uno palatos y dos que te abinas Ponte el audio en las bocinas Mami me espera a la cima El que lírica racima Pura natural nada de bobinas Tengo a mi gang en torno al hip hop Que un día me abrazo y no me solto Mi madre me espera con una casa Y juro por dios No voy a fallarte Súbete ma Te espero un after con al estar Yo llego a la esquina Pa conectar la Mary Que quiere y le haga volar Solo Hey baby Ven aquí fuera posers Habla a mi pero ni me conoce Fuma a mi cuando llega a las doce Ya le di pero está tos y tose Y lady Trae corset Ya la vi que si me reconoce Y quiere shh cuando llega la noche Y quiere Cuando llego en el coche Y el baby ven aquí fuera posers Habla a mi pero ni me conoce Fuma a mi cuando llega a las doce Ya le di pero está tos y tose Y lady Trae corset Ya la vi que si me reconoce Y quiere shh cuando llega la noche Y quiere Dime que es lo que quiere Dime que es lo que quiere Oye, desvelados Dime qué es lo que Y yo voy al after con mis hermanos Le lady, créense en la mano Fumamos y lo intentamos, mal lo logramos Ve donde estamos, ve, ve, mi dijon de dos gramos En sustancia siempre abusamos Que diga lo que quiere el chavo Está frustrado y yo coronado Eh, mami, ven aquí, le gusta mucho el chico Le gusta y le asusta mi flow, la tenda No, más trapeza en el feel, que no lo hacen así Me retan, luego lo lamentan, ma No esperas que yo no la meta Me besa y esa por a meta Quiere shh en la camioneta En la G logramos la meta Y hey, baby, ven aquí, fuera posers Habla a mí, pero ni me conoce Fuma weed cuando llega a las doce Ya le di, pero está tos y doce Y lady, trae corset Ya la vi, que sí me reconoce Y quieren shh cuando llega la noche Y quieren shh cuando llego en el coche Y hey, baby, ven aquí, fuera posers Habla a mí, pero ni me conoce Fuma weed cuando llega a las doce Ya le di, pero está tos y doce Y lady, trae corset De la vi, que sí me reconoce Y quieren shh cuando llega la noche Y quieren shh, quieren shh Hola, yo soy Jordi Cortizo Y no se duerman y sigan viendo ¡Desde los... Open Money es la mejor aplicación Para el manejo de tus finanzas Open Money te ayuda a mejorar tus ingresos Egresos e inversiones Con un solo clic Con su calculadora de interés compuesto Y videos de coaching financiero Desde tu celular Invierte hoy en un mejor mañana Controla, planea y crece ¡Descarga Open Money! Open Money Juntos, revolucionaremos La educación financiera Ok Esto es Fantasma Nosotros somos el Gran Sultán Y estamos en Desvelados Invocando a los repitos Chocarreros Con el sonido que alarma El Gran Sultán Y de Metallica Presentando Fantasma La luna era ierna Y fría Negra la noche En silencio El mar Suave murmullo Un rote El silencio Del más allá Me eriza la piel Oh, me eriza la piel Fantasma 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 La luna era ierna Y fría Negra la noche En silencio El mar Suave murmullo Y fría murmullo Un rote El silencio Del más allá Me eriza la piel Fantasma 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 El sucio Te mata Fantasma 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 El sucio Te mata Se ve súper muerto Y no me puedo mover Le dióste diáme Es una mujer Espíritu En pena Ya déjame en paz Abrajan tus chivas ¿Por qué no te vas? ¡Suscríbete! 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 en base de las canciones, es un círculo que vamos a hacer alrededor del track, le vamos a dar todo un concepto y lo estamos trabajando de manera individual. Y las letras, ¿cómo le haces para compaginar si algo de lo que tú escribiste no le gusta a él o viceversa? La verdad es que somos bien honestos, entonces, tanto él como es su proyecto, tanto yo como es mi proyecto, no podemos dejar que escribamos cualquier cosa, entonces, sí tratamos de ser respetuosos, pero nos decimos, ¿sabes qué? Esto podríamos dejarlo para después o esto no hay que meterlo ahorita, no le queda y cada uno ya tiene la aceptación, es que tenemos muchos años de amistad, entonces, eso influye bastante, nos madreamos y todo, hasta nos podemos decir, eso está bien culero y no hay ningún problema, ¿sabes? O sea, como que tenemos esa confianza entre hermanos y ahorita lo que estamos haciendo para poder tener presentaciones en vivo es que yo estoy sacando todas mis canciones en solitario y él también, pero bajo Psycho Dual, entonces, él presenta su show allá, yo presento mi show aquí, pero estamos levantando siempre Psycho Dual y el Hip Hop Gómez Palatino, el Hip Hop Mexicano, hermano. Excelente, aparte, bueno, producidos por nuestros hermanos del doctor Alacrán y Simple, un abrazote allá a los caballeros de Clan G, producidos tu música allá, ¿están por cumplir 30 años estos vatos también? Sí, sí, siempre, ojo, ojo, que el doctor Alacrán se pone creativo cuando le tocan aniversarios. Está bien, para que me invites, doctor, te mando un abrazo hasta allá. O sea, tocadas cercanas, toquines, aparte de este material que estás por sacar y los videos que vas a sacar, ¿algún toquín o algo donde te podamos ver en vivo? Ahorita venimos de dos fechas que ya, bueno, ya pasaron, que fue la Trap House y fue a Fuegote, que fue un festival de Hip Hop donde la verdad nos fue muy bien. Ahorita voy a, estoy por concretar una fecha en Durango, Durango y en Gómez Palacio, Durango. Pero ya después tengo varios contactos para poder tocar aquí y búsquenme en las redes sociales, ahí les voy a estar pasando toda la información. Excelente, compadre, pues te mando un abrazote grandote, saludos a toda la banda allá, güey. Saludos a Gómez Palacio, a Lerdo y a Torreón, Juan Cahuela, un abrazote grandote. ¿Cómo va el himno? Tres ciudades, un estadio, ¿cómo va el himno? No me acuerdo, no te lo sabes, güey. Sí, 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 te gusta el fútbol, ¿verdad, güey? Sí, sí, me gusta. Preocuparía que no, güey. Tres ciudades, un estadio. Eso. Suena como Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Oye, pues te dejo con más buena música, señores y señores, una agrupación que está integrada por músicos de diferentes bandas que se unieron también en pandemia del 2019-2020 para acá. Están haciendo muy buen ruido, señores y señores, el gran sultán está en la casa. Gracias, nada más. Hola, México. Este es Apokalyptica de Finlandia, tuas favorita cello-mental bandas, Paavo y Perttu, y nos mencionamos que el México no es el mejor en el mundo. Haluamos que, dejo, dejo, dejo. Queremos que llegue aquí, dejo, dejo, dejo. Nosotros queremos que llegue aquí, dejo, dejo. Vamos a hacer esto para siempre. Esta rola es la que le da el nombre al disco y el nombre a la banda Visítenos en nuestras redes El Gran Sultán En Facebook, en Instagram y El Gran Sultán MX Gracias a Desvelados por la invitación Esto es El Gran Sultán De niño mi padre me llevaba al circo Y cuando crecí me llevó al ring y me enamoré Me dijo, hijito, ya estás grandecito Me tengo que irme, no volveré Y mundo cambió Te la duro, que volveré Haz caso al maestro que te busque Es un luchado Años pasaron, ya no soy un niño Me convertí en lo que siempre admiré El luchador Felipe Rodríguez es de la Sultana Felipe Rodríguez es de la Sultana Por eso le dicen El Gran Sultán El luchador Tengo tu boca en mi pared En el muro hasta caer Mi viejo maestro es ahora mi amigo Me consiguió Me consiguió ver al Gran Sultán Me consiguió ver al Gran Sultán El día que lo vi Él me dijo Hijito Hijito Te prometí algún día volver Aquí estoy La máscara se quitó muy despacito Si era mi padre Si era mi padre no lo podía creer He luchado Por y a sus brazos lo abracé Siempre en mí Si me mete Te llevé Te llevé Gracias Gracias a Desvelados Saludos a Periódicos Gracias Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Sofía Lobac Directamente desde Panamá No se duerman Y sigan acompañándonos Aquí en Desvelados Un abrazo Muchas gracias Gracias por haber visto Tu programa Desvelado Si te gusta la música Del Gran Sultán O de Psycho Dual Del M.M.X Por favor Compártelas Comparte la música Recuerda que de eso se trata Que cada vez más gente Escuche las propuestas De las bandas Nos vemos la próxima semana Gracias Y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!